¿Cuál es el motivo del encuentro con el Ministro de la Producción de la Provincia? Primero que nada agradecerle a Luis Contegián y al Ministro, a Pedro Morín, el Secretario, por la atención que han tenido. Esto es parte del proyecto que el Gobernador ha lanzado, que es el Proyecto Norte para los Departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado, para que de alguna manera se pueda llegar a incorporarle a la materia prima industrialización, es decir, un valor agregado. Nosotros sabemos que la localidad de Pozo Borrado, históricamente, ha sido una cuenca lechera de gran importancia, quizás una de las cuencas más importantes del norte santafesino, por el devenir de la economía, tuvieron problemas, cerró la cooperativa, y bueno, la idea es volver a reflotar esto para que de alguna manera se pueda tener una industria, una industria láctea, y el compromiso del Ministro de dar el apoyo técnico para viabilizar este proyecto que la verdad que es muy importante. En la reunión estuvieron presentes dirigentes de la cooperativa, el Presidente de Comuna, y bueno, y la presencia del Ministro y del Secretario. Por eso, mi agradecimiento, porque ya hemos implementado un plan de trabajo, y bueno, el Ministro te va a dar algunas características más de cómo se va a llevar adelante este proyecto que creo que es trascendente para el Departamento. Ministro, ¿cuáles son las posibilidades desde la parte gubernamental de apoyar o sostener las producciones en este caso, en esta parte del Departamento 9 de Julio? Bueno, todas, y vamos a hacer todo el esfuerzo para lograr esos objetivos. Primero quiero agradecerle yo a Raúl, a nuestro Senador del Departamento 9 de Julio, que traiga estas inquietudes. En segundo lugar, si nosotros tenemos un Ministerio que intentamos darle un perfil ligado al agregado de valor, al desarrollo local, a la integración horizontal y vertical, a generar y movilizar desarrollo en las regiones, a generar una agenda de desarrollo territorial, a tratar de industrializar la producción primaria en origen, la diversificación productiva. Acá, en Pozo Borrado, tenemos una posibilidad de concretar estas grandes directrices. Tratando de apuntalar a una cuenca lechera que necesita romper algunas fronteras de la producción primaria, industrializar. Así que hemos decidido, junto aquí con el equipo nuestro y el Senador, mandar un equipo técnico que va a estar coordinado por el Secretario de Lechería, Pedro Morini, vamos al territorio, vamos a hablar con los tamberos, con el Presidente Comunal, con los que están trabajando en esta pequeña Unidad Láctea, para ver qué salto podemos dar para apuntalar la industrialización. Y vamos a apoyar desde el Ministerio, con todos los recursos técnicos, también económicos, para lograr cerrar el círculo de una unidad regional lechera en el Departamento 9 de Julio, apuntalando esta idea de la diversificación productiva, la generación de empleo de lo local y demás. Acá tenemos una oportunidad y bueno, vamos hacia ese objetivo. Por último, al Presidente Comunal, ¿cuál es el impacto que esto puede provocar en la zona, en la comuna? Bueno, como primera medida agradecerle al Ministro y al Senador que ha hecho la gestión para que podamos venir con la gente de la cooperativa. Y el impacto va a ser muy grande, yo tengo una esperanza sobre todo para que se vuelva a repobrar. Pozo Borrado ha perdido muchos habitantes desde que se cerró la cooperativa, lamentablemente hemos perdido más de 600 habitantes. ¿Cuántos habitantes tienen hoy? Hoy tenemos 1.500 habitantes, hemos perdido mucho porque mucha juventud se tuvo que ir del lugar porque no tenemos industrias. Entonces creo que estamos poniendo toda la esperanza en este proyecto y esperemos que luego se puedan abrir otros tamos más para que podamos volver a tener toda esa gente que se fue, volver a su lugar de origen a poder trabajar y colaborar porque ya han tenido su estudio, pero lamentablemente no pueden explayarlo en el lugar porque no tenemos dónde puedan insertarse. Entonces realmente estamos muy agradecidos y vamos a hacer todo lo posible desde el municipio junto con la gente de la cooperativa y con la gente del gobierno para que esto pueda salir adelante. Sí, Morino, usted que conoce bien el tema de la industria lechera y sobre todo la actividad en la provincia de Santa Fe, ¿cómo analiza sobre todo el futuro? Porque había muchas quejas, incluso con algunas medidas o anuncios nacionales, pero ¿cómo ve los próximos meses para el sector? Estamos en una situación bastante compleja porque a nivel mundial está la situación compleja, pero estamos convencidos de que hoy por hoy la cuestión láctea tiene alternativas, tiene soluciones. Habrá que definir las cuestiones políticas para que esto se pueda lograr. Nosotros sostenemos de que cuando se superan los 8.000 millones de litros en el país, indudablemente hay que tratar de exportar o redistribuir de alguna forma con leche social o alguna alternativa de ese tipo para poder sostener por lo menos el costo que tiene el productor que hoy está por encima de los 3.40, 3.50 y hay productores que están cobrando 2.60 más 40 de subsidio que no llega a cubrir el costo. Por lo tanto, yo estoy convencido de que la lechería tiene estos altibajos y habrá que empezar a trabajar una lechería en serio, conformar un fondo anticíclico que no tenga que siempre estar el Estado poniendo el dinero porque muchas veces el propio dinero que sobra en determinados momentos, como cuando la leche valía 5.000 dólares la tonelada, imagínense si se hubiera conformado un fondo en aquel momento, hoy tendríamos dinero no solamente para sostener la lechería, sino para apuntalar a los tambos y apuntalar a la industria, cosa que no se lo dejó conformar pero tampoco lo aprovechó el productor. Hoy tenemos una leche de 2.000 dólares la tonelada, imagínense si hoy pudiéramos cobrar o tuviéramos esos 3.000 dólares de diferencia que se fumaron en algún momento, se fueron a otro sector, pero de cualquier manera el campo tiene recursos porque nosotros estamos pidiendo de que también se subvencione de alguna manera al tambero en estos momentos para salvarlo y mire si tenemos recursos que somos productores de soja y productores de maíz, productores de muchas cosas, y más de esta provincia de Santa Fe que es una de las mayores productores también no solamente de leche sino de soja, si usted mira cuánto recauda el Estado a nivel nacional, el Estado Nacional tiene en estos momentos recursos para poder poner y salvar a la lechería.